En el marco del Día del Barrilete, niños de todas las edades, acompañados de sus padres, compartieron una de las tradiciones más representativas del país. Organizadores de la actividad indicaron que fueron más de 20.000 las personas las cuales participaron del Día del Barrilete. Organizadores de la actividad del Día del Barrilete.